Música Hasta me dar ganas de bailar, solo que no puedo Necesito unas clases de baile a ver quien me enseña Por ahí nuestros compañeros y amigos del Facebook Música Ya llegó la cumbia, cumbia sonidera, la baila de Puebla ya llegó Rumba guarachera, rumba de mi tierra, llena la candela con sabor Cumbia colombiana y cumbia mexicana, a toda la raza comenzó Suena los tambores y la huacharaca, ritmo sonidero, bailador Música Ya llegó la cumbia, cumbia sonidera, la baila de Puebla ya llegó Rumba guarachera, rumba de mi tierra, suena la candela con sabor Cumbia colombiana y cumbia mexicana, a toda la raza comenzó Suena los tambores y la huacharaca, ritmo sonidero, bailador A todos los amigos les invito a darle like A nuestros videos, a nuestros videos, manita pa' arriba A no, dedito pa' arriba Ehi, 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 ehi CC por Antarctica Films Argentina